Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Y hoy estamos en el juego, como ya sabéis, de Dragon Ball Rage Eh, o Dragon Ball Z Rage Que os está molando bastante, son una serie de vídeos que os gustan un montón Dios, la que están liando aquí es increíble, macho No sé qué os pasa, que siempre que entro aquí estáis súper revoltosos Eh, acabo de transformarme en tercera fase, como veis, eh, que lo conseguí en el último vídeo Y como digo, son una serie de vídeos que os están molando un montón Eh, así que nada, si os gusta, pues ya sabéis que podéis apoyar con un like, ¿vale? Eh, además, eh, la evolución de hoy Y pone... bueno, ahora os lo enseñaré, no sé qué pone un número diferente Pero en la próxima, eh, digamos que va a ser la evolución, la cuarta fase, ¿vale? Dios, os estoy reuniendo aquí un montón de peña Va a ser la cuarta fase de... con el pelo negro, guapísima Así que, si yo veo mucho apoyo en este vídeo, pues, eh, contra más, eh, apoyo positivo vea Más pronto subiré el siguiente vídeo, ¿vale? Así que nada, chicos, dicho esto, vamos a darle caña Eh, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, como veis, pues en tercera fase es súper guapo, tío Y me muera un montón porque la melena es súper bonita Eh, se ve un rubio ahí guapo Y... con los rayos y todo por el cuerpo, eh, me muera un montón Así que nada, chicos, son bastante... unos vídeos, digamos que... Bueno, en los que básicamente, pues eso, intentamos, pues, golpear un poco Eh, aumentar el ki, la habilidad y... eh... bueno, pues para poder ir evolucionando, digamos, en cada vídeo, pues, ver la siguiente fase, ¿no? Entonces, hoy toca la fase de... os lo voy a decir ahora mismo Dojo, por aquí... la Mystic No sé cuál es la de Mystic La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno, lo veremos, lo veremos Así por el nombre ahora mismo no caigo, ¿vale? Eh, necesito para la Mystic 35.000 de cada De ki, de agilidad y de ataque ¿Cuánto tienes, Mian? Pues ahora mismo lo vemos Eh, tengo... pues, eh... Como veis, el ki lo tengo a... casi, casi a 35.000 Que lo vamos a subir ahora mismo De hecho, lo vamos subiendo mientras hablamos Así, pim, pam Golpeando No, ya me estáis pegando Es que no podéis evitar no pegarme Mira que... de verdad que... O sea, a ver, que este juego es para eso, ¿no? Para pegarnos Pero, macho, cuando estoy aquí intentando subir nivel y demás Pues... me toca un poco las narices Que estéis aquí todo el rato con el bobeo A ver, eh... Vamos a ver... Tú, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Tú, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No entiendo qué ocurre A ver, vamos a ver, por favor Me dejáis Vale Bajamos Es que te quedas como bugueado No sé qué pasa Aquí hay una especie de bug Imagino que esto tendrán que arreglarlo Eh... Por el cual, digamos Que cuando te golpea alguien Creo Eh... Pues me queda así Me queda así medio tonto en el suelo Así que tengo que resetearme Me cago en la leche Bueno, pues empezamos un poquito... Un poquito fail, eh Pues lo que os digo, chicos Eh... Tengo que aumentar el ki Que se hace, pues, como ya sabéis Digamos que tirando bolas de energía Y luego recargando ¿Cómo recargamos? Vamos dándole la Z Dejando la Z apretada ¿Veis? Hace así la recarga Ahí está Pero espérate Porque yo me quiero ver Yo me quiero ver Joder, macho Me quiero ver bien ¿Sabes? En tercera fase Lo malo es eso Que cada vez que te matan Tienes que volver a colocar Esto, ¿vale? Super Saiyan 3 Ahí estamos Genial, chicos Vale Madre mía El pelito Nos volvemos a transformar Y seguimos aumentando esto ¿Vale? Vamos a ver si no me pegáis mucho Eh... Vale 35.000 el ki Ya lo tengo También tengo 35.000 la agilidad Y el ataque tengo muchísimo más Me he ido Se me ha ido la olla Pero estoy cerquita también De los 40.000, ¿vale? Para el próximo día Meternos en cuarta fase Yo te cubro Me dice uno Tú, macho Os voy a reventar Te lo juro Os voy a destrozar la vida Chaval A ver Físico Quiero probar un nuevo ataque físico Que tiene que ser la maldita clave Este Instant Transmission Vamos a probar esto Porque tiene que ser Como digo Brutal Vale Recargamos Vais a flipar Tú, tú eres el pesado, ¿no? Tú, macho Le he dado, le he dado ¿Por qué no hace nada? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Tú Eh... ¿Por qué no puedo coger a este hombre? ¡No puedo cogerle! ¡No van los ataques! ¡No va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo No entiendo ¿Por qué no va el ataque? No va No va Le estoy dando y no va Va, pues, pues De verdad me encanta Vale, ataques de energía Que el ataque de energía Que puedo utilizar hoy Es el final Kamehameha Ya están otra vez Con el bobeo, tío Te lo juro Es que es Es que sois muy pesados Mira que Eh... Ya lo sabéis, chicos Entro en perfiles Públicos Digamos O sea, con Perfiles públicos Quiero decir, con el perfil público El mío Es que me quedo bugueado Es que no puedo, tío De verdad Si me estáis así, no puedo Eh... Eh... Digamos que tengo perfil público ¿Vale? Para que podáis venir Y jugar conmigo Eh... Porque, joder Creo que Es lo mejor, ¿no? Así podéis jugar conmigo Salir en los vídeos Bla, bla, bla ¿Vale? Todo lo que ya sabéis Pero claro, macho Si estáis todo el rato Viniendo aquí El típico tonto Que viene aquí A tocar las narices Pues pasa lo que pasa Que no puedo enseñar nada Y tengo que meterme En perfil privado Y... Para que no podáis seguirme Y me jode Porque hay gente Pues... Que sí que quiere jugar guay No, pero siempre hay El típico tonto El típico tonto está En todas partes ¿Sabes? Siempre Pero bueno, en fin ¿Qué vamos a hacerle? Eh... A ver Os estaba enseñando esto por aquí Vale Dios Creo que se ve guay Disculpadme si se ve un poco oscuro ¿Vale? Pero es que es de noche Y es lo que hay A ver Eh... Entonces Eh... Doho Energía ¿Vale? Quiero ver el ataque Final Kamehameha Eh... Vale Vamos a pillarlo Eh... Tú, ¿por qué no me deja cogerlo? ¡Ah! Son 37.000 de aquí ¿Podemos llegar? Yo creo que podemos ¿Verdad? Vamos a intentarlo ¿Ok? Así estaremos un poquito más cerca De la... Cuarta fase Para el próximo día ¿Vale? Vamos recargando Mira, este tío está feliz Aquí bailando Él está feliz Él... Él está feliz Vale Dios, ahora se me ve toda la cara roja De... De... De que estéis utilizando ahí los poderes Ahí está Vamos subiendo Perfecto ¡Uy! Mira, princesa kawaii ¡Qué guapa! Madre mía Que skin más guapa Chaval Tú, se la acaban de cargar así de guays Tú, ¿quién nos han matado De esa forma tan Acabamos de morir Todos Todos hemos muerto A ver Vamos tirando Por aquí No pongáis delante Porque si no Cuando tiro la bola de energía Os doy a vosotros Dios ¿Quién es el que está matándonos Todo el rato así de absurdamente, tío? Es que nos matan de un solo golpe, eh O sea Hay algunos de vosotros que estáis Super chetos En este juego Pero realmente chetos Y es que pillamos de una forma Descomunal, eh Vale Me quedo aquí Un ratito El rato que pueda estar solo Y que no venga nadie Porque es que de verdad Que es increíble Eh... Mía, no dejan grabar ¿Es cierto? Sí, es cierto No es cierto No me dejan grabar Lo está poniendo uno solo por aquí Es cierto No me dejáis, macho O sea, no me deja Lo que os digo, ¿no? El típico Que viene aquí a... A hacerse el crecesillo, ¿verdad? A ver Vamos a ir rellenando ¿Cuánto? Vamos a colocarle los stats por aquí Oh, pero si ya estamos Oh, qué bien Mira, ¿veis? Este chico está en cuarta fase Mira qué guapo, tío Mola un montón, chaval Eso para el próximo día Hoy no da tiempo Vale Ahí estamos Rellenamos Perfecto Vale, yo creo que de esta forma Vamos a intentar Hacer los 37.000 de aquí Y de esa forma Coger el... El... Super... Kamehameha A ver cómo es Porque la verdad que tengo curiosidad por verlo Vale, tengo los 37.000 de aquí, ¿ok? Vale, entonces Vamos a hacer el Kamehameha Pero... Eh... Vamos a intentar hacerlo Es que no me dejan Es que no me dejan, tío No sé quién es, eh De verdad No me estoy fijando quién es Pero... No me dejan De verdad que es increíble A ver, vamos a colocar por aquí El Super Saiyajin 3 Vale Y ataques de energía El final Kamehameha Ahí está Ok Y ahora venimos por aquí Colocamos esto Nos transformamos Ahí estamos Ok Y con la transformación ya Perfecto Ahora sí que sí Ahora vamos a buscar alguno de los... De los que vienen siempre, ¿verdad? Mira No sé si es este No sé quién es Pero uno de vosotros Voy a esperar a que venga alguno más Y vamos a lanzar aquí el ataque Así de guay, ¿vale? A este mismo Toma eso ¡Uy! Bueno, bueno ¿Quién me ha matado? ¿Quién me mata? Es que no sé quién me ha matado Es que no lo pone No pone quién me mata, ¿verdad? Me cago en todo Te lo juro El pesado Se va a llamar el pesado, tío Madre mía Bueno, bueno Increíble Vale, vamos a volar un poquito Ahí está Nos piramos Nos piramos de aquí Porque es que esto es Un sin vivir, macho Furgonete ¿Qué hacen aquí? ¿Furgonetas? ¿Con payasos locos? ¿Qué es esto? Están hackeando Han hackeado el juego También de Madre mía Mira, payasos locos Dizos Hola, princesa kawaii Uy, estás muy guapa Que lo sepas Furgonetas Manejadas Free candy Por payasos Asesinos Estoy flipando Como que mucho Vale, vámonos aquí Perfecto A la tierra árida Ahí estamos Bueno, chicos Vamos a poder hacer Ya el ataque místico O sea, no el ataque En la transformación Porque es que de verdad Que no me dejan en paz Es que no me dejan A ver Eh, modos Mystic Ahí está Y ahora venimos al chat Colocamos Mystic A ver qué es Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando No sé cómo es Ahí ya está Tú, no tengo pelo Ni nada Qué me ha matado De verdad Qué me mata Es que no lo sé Que de verdad Que es imposible O sea El Mystic Únicamente Es como una especie De aura blanca Con rayos Pero ya está Nada más Es como que lo peor Es como que lo peor ¿Verdad? Eh, a ver Mystic Vamos a intentar Colocarlo otra vez ¿Vale? Es súper raro Tío Dol Sí O sea O sea Me veo yo igualmente Pero con el aura En blanco Y unos rayos Bueno Oye Mi pregunta es En cada transformación Superior Digamos Luego tú Haces más daño O sea Infliges más daño Al resto de personas ¿O no? ¿O qué? Porque la verdad Es que no tengo ni idea Eso molaría saberlo Hombre Yo creo que sería lo suyo ¿Verdad? Que dejes de enchufarme Pesado Que eres tú el pesado Bueno Sois todos Sois un poquito todos Vale Bueno Ya estáis viendo Que la próxima vez Que juegue aquí Va a ser en perfil privado Porque es imposible De verdad O sea Es que es imposible Es imposible Porque es que no me dejáis en paz Me hacéis un poco de focus Bueno un poco Mucho focus Y de verdad Que es que Me hace realmente imposible ¿Vale? Yo intento enseñaros El juego normal Intento Avanzar Pero claro Una cosa es que yo pelee Contra la gente normal ¿Vale? Del juego Contra usuarios que me encuentre De una forma sana Pues ahora te encuentras a uno Ahora a otro Y otra cosa es que Todo el rato Cada 10 segundos Vengáis A pegarme A hacerme focus A matarme Porque es que No puedo enseñar nada ¿Vale? Entonces Esto es algo que quiero que entendáis Y que a partir de ahora No voy a poder entrar Como un perfil público Digamos Tendré que poner en perfil privado Para que no podáis entrar conmigo A la sala ¿Vale? Lo siento mucho A los que sí que os comportáis Pero como veis Es que es imposible ¿Vale? Es imposible A ver chicos Entonces El no me gusta El mystic no me gusta Macho Es que es como Es como que muy ¿No? O sea No te hago nada Me dice Bueno Ya lo veremos Si no me haces nada Porque de verdad Un poquito pesados estáis Mira A ver que me coge A ver Vamos a ver Quien es el listo Que me coge ahora A ver Entonces Yo quiero La energía El final Kamehameha ¿Vale? Lo pillamos Hacemos así Y vamos a tirarlo A alguno Que veamos ¿Vale? No voy a tirar a ninguno De vosotros Para que veáis Que no os quiero matar A vosotros Sino que simplemente Pues es por probar A ver que este juego Es así macho Es para matarse Pero claro Tú Si solo me matáis a mí Pues Pues no está muy compensado Que digamos ¿Sabes? Vale chicos Pues nada Dicho todo esto Vamos a ver si podemos Eh me mola un montón Este tío con el aura En rojo La verdad que está súper guapo Tío Vale Vamos a volar un poco Ahí está Nos vamos Vale Aquí mismo A la isla De los payasos asesinos Nos vamos al ring Bueno Digamos Al campo de batalla No aquí Digamos A la Bueno sí Al ring este Que hay en Goku Básicamente Vale Ay Dios mío Mi pelo Mira Goku ¿Qué pasa crack? Vamos a matar A este mismo ¿Sabes? Dice Go Go Y tanto que go Como que te voy a destrozar Fua Comete eso Lo he reventado bastante Oye Tampoco lo he hecho tanto 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 Vamos a ver si Pero ¿Quién es el que me mata De un solo golpe? No sé cómo muero así No sé cómo muero de esa forma Tan Tan surrealista Macho De verdad Es que es increíble Mira ¿Sabes qué te digo? Stats Dojo Modos Me quedo con el Saiyajin 3 Me quedo Con mi Saiyajin 3 De momento ¿Vale? Hasta que tengamos el cuarto La cuarta fase Que va a ser en el próximo vídeo Yo creo que puede estar guapo Y nada Me mola un montón también ver Vuestras evoluciones Vuestras fases ¿No? Los poderes que tenéis y demás Porque también mola ver otras cosas ¿No? Dios la música se ha puesto ahora Como que Ahí está Ahí está Vamos subidón Subidón Eres un crack me pone Bueno 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 Vale chicos Galick Gun Esto por aquí Me da igual No sé ni lo que es Vamos a reventar Al primero que veamos A ese mismo Fua chaval El Dead Beam Increíble Pues nada chicos Por aquí lo voy a dejar ¿Vale? Ya sabéis que como siempre es Digamos que Consigir la siguiente evolución Dar una vuelta Ver diferentes ataques Que podemos tener El ataque físico Ya habéis visto que no me funciona Eh Le doy al ataque Al último ataque físico ¿Vale? El que tengo digamos El este Instant Pero No No hace nada ¿Veis? No funciona No sé que pasa Ah Que eso Ah Vale Vale Es un cambio de Es que yo estoy acostumbrado a decirlo en catalán Porque aquí se veía algo en catalán Es un cambio de lugar instantáneo O sea Hago así Pa Hago así Pa Uh chaval Esto lo peta En verdad Bueno bueno Y no sabía yo que Pa ¿Sabes? Mira Y ahora me voy allí Esto es la clave Tío Joder Qué guapo chaval Es una forma de huir rápidamente de vosotros ¿Sabes? Ahí Pim ¿Qué te parece loco? Pa Y ahora me voy aquí al otro lado Y ahora me voy allí Uh Qué cheto chaval Está súper cheto esto eh En verdad Vale Increíble Pues nada chicos Aquí lo dejo Con el cambio Con razón no iba Yo digo Esto no golpea No hace nada Claro Es que no es un golpe en sí Es que es un cambio de lugar instantáneo Pues nada Dios la música está aquí a tope Eh Por aquí lo dejo chicos Espero que os haya molado el vídeo de hoy Y si es que podéis apoyarlo con un like Comentando y compartiendo Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao